Villa Langostura, 4 de junio, 16 horas, 2011. La historia que cambió la historia. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Destino Belea On Tour. Hoy un viaje diferente. Vamos 6 años para atrás en el tiempo a recordar el momento en que el volcán Pugewe erupcionó. El volcán despertó y el pueblo de Villa Langostura también. Por eso hoy los invitamos a compartir y a disfrutar de un Villa Langostura con historia. Hoy los invitamos a disfrutar de Destino Belea, el programa que nació de las cenizas. A conocer el libro de Ariel Domínguez, La Gran Erupción. Las primeras fotos de Osvaldo Peralta. A Estela, que cocinó para más de mil personas. Los amigos del patio cervecero Pulafken que abrieron sus puertas en cuanto pudieron para recibir a los vecinos. Compartimos este camping de la familia Quintupuray que tuvieron que desprenderse de sus animales y empezar de nuevo. Remamos en las cristalinas aguas del Correntoso con Alexis Vélez, recorrimos el sendero del volcán. En fin, protagonistas todos. Un pequeño homenaje y agradecimiento a cada uno. Y ustedes, amigos viajeros, los esperamos hoy y siempre en Villa Langostura. Bueno, y seguimos conociendo más de este 4 de junio que movilizó al pueblo de Villa Langostura. A los que somos de acá y a los que nos están mirando por televisión nos produjo sentimientos muy encontrados. Respuestas que hoy, por suerte, tenemos que es que la magia continúa. Por eso estamos acá sentadas con Mónica Unco, que es licenciada en Turismo y trabaja en Cultura. Contanos vos misma, Mónica, ¿qué es lo que estás haciendo? Desde Cultura lo que pensamos era en desarrollar algo que nos sirviera para recordar y también que sirviera para lo turístico y para hacernos conocer un poco con los visitantes respecto a cuál es nuestra historia, nuestra cultura, nuestras vivencias. Bueno, empecemos con la estación número 1 en la Plaza San Martín. Sí, la Plaza San Martín es un lugar icónico porque es desde allí donde se ve toda la avenida Rayanes. Es un lugar que visitan todos los turistas. ¿Han circulado fotos? Sí, absolutamente. ¿Qué son los horribles en ese momento? ¿Qué son los horribles tapadísimos? Entonces ahí elegimos el punto de partida donde la gente tiene aparte el carter, además de contar un poco qué fue lo que se sintió en ese momento, la previa y cómo transitamos la experiencia. Tiene un espacio, es una especie de ventana donde se asome y puede ver cómo es que está hoy Villa Langostura en el mismo lugar. Es decir, que esta propuesta es todo el año. No necesitas estar entrenado, simplemente con caminar o si hay alguna persona también con alguna discapacidad que pueda ser ayudada por otra, lo puede hacer, no tiene dificultad, se va disfrutando. Te bajas la aplicación, que hoy todos los celulares son smartphones, y después de ahí acercas el teléfono al código Juan y te baja toda la info. Vamos a la número 2. Dale, el Recopo. El Recopo es nuestra mascota simpática. Quisimos reflejar cómo estaba antes y la foto de hoy, además la foto de la gente, cómo estaban con las carretillas todos juntando, que eso es una de las cosas que se rescató de esta experiencia del volcán. Bien, vamos a la estación número 3, veníamos caminando y llegamos a la Plaza de los Pioneros. La número 3 fue donde se estuvo instalado el COE, que era el centro de operación donde se manejaba todas las actividades, todas las acciones que se hicieron desde el primer momento, ¿cierto? donde también todas las fuerzas que vinieron a ayudar, que dispusieron su tiempo para estar casi las 24 horas a disposición de los demás de los que estaban necesitados o que de pronto no podían ayudar. Gente que funcionaba, gente que trataba, gente que limpiaba el techo. Exactamente. Y todos desinteresados, porque estábamos todos en la misma, igualo a todos. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, entonces ese también es un lugar muy importante. Y nos vamos caminando ya al puerto, ¿no? Al tan emblemático puerto donde estamos ahora. La estación número 4 es la Virgen, o sea... La iglesia, la Capilla Nuestra Señora de Asunción, que está de la época de Parques Nacionales. Y que, bueno, ahí también, digamos, ahí relatamos un poco, además de ver cómo estaba la capilla en ese momento, se relata, bueno, para qué sirve la ceniza volcánica. La quinta estación, entonces, que hoy está bastante brava y en la mansa. Exactamente, que es también conocido como el Muelle de Parques Nacionales. Y allí contamos un poco cuáles son los paisajes que surgen a partir del vulcanismo. El vulcanismo es un proceso natural que es modelador de paisaje. Entonces todo lo que vemos acá, las cascadas, las montañas, es producto de los procesos volcánicos. Estación número 6, donde estamos prácticamente, que acá termina, el viaje, este sendero. Estamos en Bahía Brava, que también se la llamaba, los viejos pobladores acá la conocen como el Muelle de la Flecha, porque la Flecha se le llamaba al almacén de Ramos Generales que tenían los hermanos de Valle Lata, en la esquina ahí donde veníamos caminando, donde comienza acá la calle peatonal. Antes de despedirnos, quiero que nos digas si querés agradecer o destacar algo que pasó en el momento del vulcán. Mira, yo creo que destacar el trabajo de todos los voluntarios, por un lado, es realmente importante. A toda la gente que se quedó, también a los que se fueron, porque cada uno vivió su experiencia como pudo. Pero, hablando de turismo, me gustaría destacar a aquellos turistas que siguieron viniendo. Que se animaron. A pesar de que fueron muy duros los primeros meses, y realmente venían. Y a mí me emocionaba, me sigue emocionando recordar, primero a los turistas que se preocupaban de cómo estaba su villa. Y me parece que es importante destacar y agradecer a la gente que nos visita y que ama a Angostura como nosotros. Bueno, yo los invito a todos que no se olviden del mate, para la vez que vengan a hacer este recorrido del sendero del volcán. Y que todo pasa, ¿no? La magia continúa. Acá estamos esperando a nuestros amigos turistas que nos vengan a visitar y a disfrutar, porque el paraíso nos pertenece a todos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias y los esperamos. Lago Correntoso, con Alexis Vélez, guía de Kayak. Estamos en un programa muy especial, porque es Recordando el Volcán. Así que voy a arrancar directamente de lleno. ¿Qué fue para vos la erupción del 4 de junio? Para mí, y para los que estaban alrededor mío, una oportunidad de vivir algo único. Yo lo viví así. El volcán fue lo máximo que nos pasó, ¿no? Así de salvaje, de violento, de demostrarte que uno realmente no puede decir absolutamente nada. Uno se dedica a construir y tener cosas y en un segundo te diste cuenta que la naturaleza domina absolutamente todo. Y fue para mí una oportunidad de vivirlo. Acepté eso como un reto. Lo acepté desde que empezó y decidí vivirlo a pleno. Con el tiempo y después lo del volcán, que hubo que medio ajustarse a la situación y tener mucha cintura para no quebrar, para no perder lo poco que tenías hecho acá, monté una empresa de kayak, de travesía, de trekking también, y eso me permitió, de alguna manera, sanear la locura de ese momento, ¿no? También me permitió llegar a lugares que era muy difícil llegar con otro tipo de embarcaciones porque el lago estaba cubierto de... Por ejemplo, ¿qué recuerdo tenés de aquel momento, de aquella época, 2011, que hayas llegado con el kayak? Bueno, con Pablo Verán, que es un colega que tiene una empresa también de kayak acá, fuimos los primeros en navegar. Había una capa de ceniza volcánica, más o menos de 20 centímetros flotando. Sí, recuerdo. Era remar prácticamente sobre piedras, era bestial, porque había un silencio absoluto en el ambiente. Todo gris. Todo absolutamente gris, no veías el agua, era una masa que se movía, digamos, a toda compasada, veías la onda que venía desde una costa, cómo veías cómo avanzaba la onda hasta que llegaba a donde vos estabas, era muy loco, la verdad, fue muy loco estar ahí. Y después, cuando se fue calmando un poco y esa piedra pome se estaba flotando. Se inventó. No, o la misma corriente del lago se la empezó a llevar para el Limay, pudimos empezar a navegar. Va, yo navegué bastante, a llegar al lugar y bueno, me tocó ver, no sé, un ciervo gigante parado arriba de una roca, porque no podían comer. Entonces estaban ahí como tomando agua o picando, sacando un poquito de lo último que quedaba de una planta, o grupos de vacas, que acá hay muchas vacas salvajes, que se iban hasta la costa porque no podían acceder ni al agua ni a la comida. Fue interesante los colores que veías en el cielo. Y en el agua misma que se puso turquesa de repente. Cómo cambió, las partes donde fue sedimentando, los nuevos bancos de arena, las nuevas playas que se formaron por la corriente, que habían como edis que sedimentaban las piedras en un lugar. Fue increíble. Y aparte, todo eso sigue cambiando. O sea, todo eso está en movimiento constante. Fue interesante. Bueno, vamos a hoy. Alexis, ¿qué es el kayak? ¿Cuántos tipos de kayak acá hay? ¿Qué se puede hacer? El kayak es una embarcación, una de las embarcaciones más antiguas que vienen, que se han inventado. O sea, esto nació en el norte como un instrumento para poder llegar a diferentes bancos de hielo y poder cazar. Muy maniobrable, liviana, depende del tipo de material de la que está hecha. No impacta en el ambiente en absoluto. Ecológica. Obvio. Muchos kayaks en la actualidad, como uno de los que vamos a utilizar hoy, están hechos de materiales reciclados. ¿Y cuántos tipos de kayak? ¿Hay muchas variedades? Hay variedades. Tenés de competencia, de velocidad, tenés kayaks... ¿De paseo serían estos? Sí, tenés kayak de travesía, que significa movilizarse de un lugar a otro con todo tu equipo, que son los tipos de kayak que vamos a utilizar hoy. La importancia de salir con un guía de kayak es que, fundamentalmente, la persona conoce, el guía conoce el ambiente. Sabe perfectamente todos los datos de meteorología, que acá son muy importantes, por más que salgas en verano, es importante saber. ¿Cómo se da vuelta el lago? Sí, el viento, las corrientes, cómo va a estar el día, la radiación solar, que últimamente hay que prestarle mucha atención en verano. Tienen cursos de rescate en zonas agrestes, entonces si a vos te pasa algo, está habilitado para poder socorrerte, para asistirte, para darte una asistencia primaria de salud. De hecho te han pasado de asistir gente en el lago que había salido sola y la cruzaste. Exacto, sí. El guía te sabe mostrar esos pequeños detalles, te habla de lo que es la fauna, de la vegetación del lugar. El recorrido de hoy es una de las tantas travesías que se hacen acá, que es toda la extensión del lago Correntoso. Vamos a ir hacia el este, en dirección al Camping Siete Lagos, Quintupuray, que es un lugar muy característico de acá, histórico. El lago Correntoso tiene eso, es silencioso, muy solitario, poco frecuentado, tiene unas vistas de todo lo que es la línea esta del Cerro Belvedere, que son bestiales. A mí lo que me encantaría es que la gente sepa que Angostura es uno de los mejores lugares del país. Bueno Alexis, muchísimas gracias por compartir esta pasión tuya, este maravilloso lugar y quedan todos invitados a disfrutar de Villa Langostura por el agua, Kayaks, Alexis Vélez. Gracias. Bueno. La naturaleza es sabia. La ceniza volcánica puede usarse para enriquecer la tierra, para pulir metales, gastar telas y hasta tratamientos de dermoabrasión para la piel. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra de los... Llegamos después de casi cuatro horas de remada por el río Correntoso a la hostería Siete Lagos de la familia Quintupuray. Me dijeron, preguntas por Mariana y te voy a mostrar un libro de los años 70 en donde todos los pasajeros se registraron. Acompáñenme. Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero, yo te quiero, pa' que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a mí el volcán, la verdad que fue un antes y un después, nunca me esperé vivir una experiencia como esa. Y la verdad que la fotografía fue como mi bastón, mi apoyo y me ayudó a encontrar una motivación para salir adelante de la situación esta que nos tocó vivir. Y la verdad que quedó un registro espectacular de toda esa vivencia que fue traumática, pero salió todo bien, por suerte. Osvaldo, ¿cuál fue la primera foto que sacaste? La primera foto que saqué fue cuando abrí la puerta de mi casa al otro día y veo ese paisaje surreal porque parecía como que era un paisaje de invierno, pero hacía calor. Ah, y agarré automáticamente, agarré la cámara y empecé a sacar fotos. O sea, que esto hay que registrarlo, no puedo quedarme acá lamentándome y hay que hacer un registro de esto porque no creo que lo vuelva a vivir. Salías, algunos de estos elementos que tenemos acá, los has tenido, ¿no? Sí, obvio. Antiparre y garbijo eran parte del equipo. Eso te iba a decir. Eran parte del equipo, no eran las cámaras. No, 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 obviamente. La cámara toda enfundada, bien sellada con una buena bolsa. Vamos a lo lindo. El Surf the Crater fue un documental que hicieron con Keke Parodi. Bueno, lo que se hizo fue básicamente una expedición al volcán Puyehue con tres snowboardistas profesionales y la verdad que fue también otra experiencia como que me terminó de redondear todo el capítulo este del volcán, lo cerró perfecto. Estamos haciendo algo que realmente marca una historia, digamos. Porque ya empezamos a conocer a nuestros vecinos, ¿no? Eso que uno no tenía ni idea, quién vivía al lado. Sí, y no solamente los vecinos que uno tiene al lado en la casa de uno, sino los vecinos de la comunidad. O sea, uno por ahí a la noche se juntaba a comer en algún restaurante que estaba abierto y te sentabas en una mesa con gente que por ahí la ves todos los días y jamás cruzas una palabra. Te sentabas en una misma mesa y estabas charlando como si fuese un amigo de toda la vida. Eso es algo bastante destacable. El volcán abrió corazones. Bueno, entonces vamos a ir ahora a ese lugar que muchos de los angosturenses fueron, a este patio cervecero de Pulavken. Muy bueno, vamos. Para nosotros lo que más nos dejó el volcán es la camaradería que vimos en el pueblo, que cuando uno tiene ganas de ir para adelante se puede. Patio cervecero de Pulavken. Seguramente los que pasaron por Villa Langostura lo conocen y los que no lo van a conocer ahora. Mariana, Diego, seis años atrás los chicos se animaron y a 15 días de la erupción abrieron sus puertas para que... Puntualmente, aparte de ser el maestro cervecero de Pulavken, soy gasista matriculado. Y justo me tocó ir a revisar una planta reguladora del hospital y viene la persona que estaba encargada del hospital y me dice Mirá, no nos vas a dejar sin gas porque a la tarde hay posibilidad de que explote el volcán. Y a las cuatro de la tarde nos empezaron a llover piedrita. A la semana la gente ya nos empezó a preguntar por qué no abríamos el patio cervecero porque todo el pueblo, la mayoría de los locales, estaban todos cerrados en el centro. Y bueno, con la polaca, con Mariana, dijimos, bueno, abramos. Digamos, la gente lo está pidiendo, nosotros también lo necesitamos porque también la parte social fue importantísima. Yo creo que el patio cervecero empezó a funcionar mucho mejor que antes de Volcán. Porque tuvimos la respuesta del pueblo, el pueblo encontró un lugar que lo sintió suyo y lo que, bueno, hoy nos pasa es que el del lugar trae al amigo, al familiar o lo recomienda a la gente de la batería. ¿Chicos, tuvieron miedo? No, yo en ningún momento. Ningún momento, pero no, 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 porque es mi casa, ¿a dónde iba a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que en tu casa? Totalmente. Bueno, seguimos compartiendo un brindis entonces, merece este momento. Lo que les vamos a pedir a todos, que el gran chiste del momento era, vieron que siempre dicen vamos a poner un granito de arena para ayudar, no era el momento. Podríamos poner muchas cosas, pero no un granito de arena. La experiencia del 4 de junio del 2011, en realidad lo definiría como algo que nos generó una gran incertidumbre y por sobre todas las cosas, un antes y un después, ¿no? Los que nos dedicamos a la emergencia, a la protección civil. Por un lado es uno de los desafíos más grandes que se puede tener, pasar por un evento de esta naturaleza y por otro lado ponernos a prueba en todo lo que tiene que ver con la metodología de respuesta que hay que dar ante un evento de esta magnitud. Bueno, Marcos, acá tengo unas piedritas, pomes, que podemos compartir con la gente, que son el segundo, recuerdo, porque las primeras serán mucho más grandes, del volcán. Y contanos qué tuviste que hacer en la época del volcán, ¿qué era el COE? El COE es el Comité de Operaciones de Emergencia. La protección civil funciona de diferentes maneras, depende de la magnitud del evento, se trabaja ya sea con un comando de incidentes, el evento es más pequeño, y en este caso se trabajó con un Comité de Operaciones de Emergencia porque en realidad estaba involucrada toda una comunidad. Se recibían mensajes del COE todos los días, todo el mundo esperaba a ver qué novedad iba a transmitir el COE, porque ustedes eran los encargados de juntar la información y objetivamente transmitirla, ¿verdad? O sea, todos los frentes estaban abiertos, desde los pobladores que vivían del otro lado del lago, desde, como decía Diego, la vecina, que por ahí tenía que ser trasladada al hospital, y porque se le estaba viniendo el techo abajo y tenía un problema de salud, aquellas personas que tenían dificultades con problemas respiratorios. No había clase, los chicos no podían salir. Hubo una noche en la cual hubo una falsa alarma de sismo, esa noche fue una noche muy difícil para nosotros, porque tuvimos que salir a la calle a parar la gente que estaba concentrándose en el Puente de las Piedritas para emigrar totalmente de la localidad. A seis años, hoy el COE y toda esta experiencia es modelo para otras posibles experiencias similares, ¿verdad? En la Unida nos daba un tiempo estimado a los 10 años de recuperación, y Angostura se recuperó en tiempo récord. Menos de un año. Lo que sí podemos entender es que cuando una comunidad como nos pasa a nosotros queda sepultada bajo la arena, porque era eso, llovía, barro. No, a mí en lo personal, yo lo que creo que me dejó un aprendizaje importante, de que una comunidad unida puede resurgir realmente, como decíamos, utilizamos ese eslogan, quizás el de la de Fénix, resurgir de la ceniza. Por sobre todas las cosas, lo que se demostró, que un pueblo unido puede tener la posibilidad de ir en contra de cualquier pronóstico que daban en ese momento, que iba a ser imposible, que ya no íbamos a poder, y bueno, voy por ahí. Me quedo con este lindo mensaje, que un pueblo unido puede ir en contra de cualquier pronóstico. Está por atardecer, falta un poquito para que el sol baje, y me voy a sentar a hablar con una persona que junto a un grupo de gente, porque ella sola por supuesto no hubiera podido, le dieron de comer a más de mil personas. Que se perdió Entre todos podemos, todos podemos Bueno, la motivación que tuve yo en ese momento del volcán fue ayudar a la gente con las tortas fritas con mi compañera María. Y estamos con Estela. Estela, ¿es verdad que cocinaste mil doscientas tortas fritas un día? Eh, no, se hacían dos mil tortas fritas por día. Ah, me mató. O sea, quiero retruco, dijo Estela. Bueno, ¿cuál era tu rol? ¿Cómo empezaste? A partir de las tres de la mañana, nos levantábamos, hacíamos tandas y tandas de tortas fritas. ¿Qué destino tenían las tortas fritas? Todos los destinos, tanto militar como la policía, gendarmería, los chicos del COE. Bueno, mirá, para el primer aniversario llevé un volcán para representar el día que pasó la erupción. ¿Qué te parece si vamos a probarlo? Bueno, se merece un aplauso. Compartiendo uno de los más lindos atardeceres en Villa de la Angostura, Camping, Siete Lagos, Quintupuray, con Ariel Domínguez. Y estamos juntos porque vamos a hablar de su libro, 4 de junio, la gran erupción. Momento en donde Ariel, que es periodista, locutor, se encontraba como secretario de gobierno. Ariel, gracias por este tiempo compartido con nosotros, por esta salida en bici, por estos mates. La verdad que es un verdadero gusto estar con ustedes y poder compartir una experiencia que vivimos alrededor de 11.000 angosturenses en el año 2011 y que marcó un antes y un después en la vida de este pueblo. Para muchos pudimos descubrir el poder de la naturaleza y lo que nos permite también saber todo lo que tenemos adentro, porque cuando sacamos lo mejor de nosotros fue precisamente cuando empezamos el camino de la recuperación. Es cierto. ¿Cuál fue el momento que tomaste conciencia de que habían caído millones y millones de granitos de arena? En realidad yo creo que fue más o menos cuando lo hicimos todos. Esto que nosotros, si nos remontamos un poquito a aquellos años, se nos hablaba de que la recuperación iba a demandar entre 5 y 10 años, tal cual. Y uno se armaba todos los días para salir, encarar, porque mirar este paisaje y mirarlo hoy, yo te puedo asegurar que si vos buscás una foto del gris de aquel momento, el paisaje... Era plano. Absolutamente. No tenía dimensiones. Yo siempre digo que era una D, hasta que después empezó a recuperarse 2D y la 3D tardó poco. Tardó más de un año. Sí, pero mucho menos de lo que se creía, como bien decís vos. Sí, sí, por fortuna la primera que dio las señales fue la propia naturaleza. Sí, con esas flores, me acuerdo, las retamas y los lupinos en septiembre, octubre de ese año. Creo que fueron los colores y las flores que más nos gustaron en nuestras vidas. Totalmente. Vos tenías que ser muy fuerte, porque estabas en un lugar estratégico, en donde si vos de alguna manera te caías o el intendente, nos caíamos todos. ¿Por qué? Sí, yo creo que lo puse en el libro y uno hoy lo puede mirar, inclusive durante mucho tiempo no podíamos hablar del tema sin que algo nos moviera la emoción. Yo creo que nos mostrábamos fuertes y por dentro, como todos, estábamos tratando de no desmoronar. Por ejemplo, contame un par de testimonios así sintéticos que a vos te hayan movilizado. Supongo que si hay 50 acá es porque todos son importantes para vos. Pero bueno, siempre hay alguno, o por algo en particular que lo quieras mencionar, alguien que tal vez no esté. Uno de los testimonios fue el de Adrián Pintos, un bombero que estaba precisamente en el cuartel de bomberos voluntarios organizando lo que era la cena de ellos, porque ellos festejan el día del bombero nacional, es el 2 de junio, y lo habían dejado para el día sábado, como caía jueves, lo habían dejado para el día sábado, o sea, en la noche en la cual el volcán hizo erupción. Tenían todo preparado, todo organizado, después la historia que hizo que Adrián no esté más con nosotros. Es un testimonio valiosísimo porque, en definitiva, lo que él hizo fue darme el nombre de todas y cada una de las personas que trabajaron allí. Bueno, te llevo a la bici, que hoy es una de tus pasiones. ¿Fue antes o después del volcán lo que te motivó a andar en bici? Lo descubrí, en realidad, después esto de valorar, después del gris, cada color, como decíamos, el color de cada flor, cada amanecer, el trino de un pájaro, nos cambió la forma de escuchar y de mirar el entorno, y fue precisamente también cuando descubrí otra forma de disfrutar de la naturaleza, y el contacto que te permite, tanto el kayak como la bicicleta, llegar a lugares en los cuales solamente con tu fuerza lo podés lograr, es increíble. Me encantó eso, que dijiste. Y luego hago un paralelismo con lo que pasó con el volcán. Con la fuerza podemos llegar, la fuerza del volcán creo que fue lo que al mismo tiempo nos espejó interiormente y nos hizo sacar esa fuerza que creo que no sabíamos ni que teníamos para salir adelante. Terminó siendo un desafío. Bueno, muchísimas gracias, se los recomiendo. Si quieren saber un poquito de lo que sentimos los angosturenses en ese momento, acá lo tienen plasmado. en el 4 de junio, la gran erupción. Gracias, Ariel. Así terminamos este humilde homenaje. Nosotros desde acá agradecidos al volcán Puyehue, porque es la verdadera razón de destino BLA. Nos enseñó que siempre se puede volver a empezar. La semana que viene, un nuevo viaje nos espera. Chau, chau. 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 ¿Ya está? No, yo te he grabado. Es Disney Tengo otro, ¿eh? Estación 5 La Brava, ¿verdad? No, la Bahía Manza Estación 5 La estación 5 es la de Bahía Manza Podemos pasar de vuelta Porque yo estaba La quinta estación, entonces, es La Playa La Brava Más conocida como el Muelle No, no, no 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 ¿Eso salió? Salió, salió el bumper ¿Se quemó? No, no No No, si yo me levanto Dale, flaca Arriba Yo no sabía si estaba flojo esto No 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 Yo me la veía Me la veía a venir ¿Eso es el regalo? Ay No funciona bajo presión Así que Bueno, la última pregunta, va Ay, chicos, es muy difícil La tortuga Agarrame la tortuga Los eventos Primero, segundo, tercero Cuarto no lo hice Porque No, no, no 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 Una vez me tuve que ir al teatro Al escenario Porque me había tentado Y cuando terminé de tentarme De reírme Ya estaba en otra escena Estaba terminando Estaba terminando